Ha salido la nueva beta cerrada para streamers en StumbleGuys, versión 0.46.3 ¿Qué viene de nuevo? Hay dos mapas, vamos a verlo Comenzamos con dos nuevas skins Onijutsu, un skin del ninja, muy bonita la verdad este skin Y el skin del primo esquelético Super Bones Además de eso hay una nueva expresión que es la de Corre como Naruto, o sea el ninja room verdad, el ninja room, muy buena expresión la verdad Bonita, muy bonita, y por último las pisadas del shuriken Muy bonitos shuriken, saludos Luis por decirme exactamente que eran Está bonita las pisadas, neta gratis, de todos modos yo les muestro la ruleta, ya grabé algunos shorts con eso Y pues ahí está la skin del ninja La skin del ninja y la skin del primo, bueno las pisadas de los shurikens Quiero creer que el 25% cumple Si, el Super Bones El primo Y ahora si debería teóricamente salir el baile En efecto, esas son las cuatro nuevas cosas Vamos a ver los mapas Mira, tenemos para tirar Hay dos bonitos eventos, cada uno con un mapa nuevo O diré, una dinámica nueva Comencemos con Stamber Pricks En sus puestos preparados Corre Forest, corre El nuevo mapa, Turbo Temple O sea, Stamber carrito Vamos a iniciar rápido, yo creo que hay que usar nitro Ah, curry Ok, vamos iniciando rápido Al fin nos tocó una Monster Truck La Monster Truck, este, está un poco random Eh, se la guía todo esto Somos muchas personas, eh Tenemos que hacer dos vueltas, eh Por lo que viene este mapa No, la Monster Truck está mucho mejor que el otro carrito No, me... Eh Está bien la guiada esta vaina Eso sí, está mucho mejor la Monster Truck Que los vehículos normales Pero este es el bonito nuevo mapa El mapiña de carreras La pista, sí diré que está bastante bien Está bastante interesante Eh, puros chocos de Monster Trucks aquí Vamos a ver cómo nos va La verdad, aún no le hallo muy bien a los controles Y eso complica Como aquí Este es un pequeñísimo error que veo Como que esta cosa se trepa a lo demás De ahí es más, hoy es un mancardo corriendo, eh De hecho, nomás es izquierda o derecha No, no ha salido en la computadora Salió la beta únicamente cerrada Vamos aquí Vamos No, está bien lentísimo, eh Tendrá cosas por mejorar, me imagino este mapa Dimos la primera vuelta ¡Eje! ¡Qué piñas! Hoy como último, me imagino Voy último, ok Segunda vuelta Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, estampa el carritos! Ok, ahí sí recomiendo agarrar todo el rato los propulsores ¡Vatajo, atajo, atajo! ¡Ujuy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vas a ir a su primer lugar? Mira ¿Voy en primero? Sí No, ya hay más adelante ¿No? Sí, ya vi uno adelante Ah, te voy a ganar ¡Eso! ¡Chocas! Sí, está medio random esto No Tuki Voy tercero ¿Ya nos ganaron o no? ¿O no nos voy a llegar a ver el final? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Ah, que de segundo! Este es el nuevo mapa de Stumble Pricks Segundo evento es Slippery Gooies Vamos a ese evento Y este evento es Super Pine Slides Esto La verdad, este es una joyita, eh Van a ver por qué es una joyita ¡Ah, me aventaron los botsitos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me frenaron de seco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me golpearon! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Super Slides! ¡Pine Splash! ¡Vamos! ¡Bonito mapa! ¡Corre, Naruto! ¡Corre! ¡Nice! En resumen Muy bonitos mapas Saludazos a los miembros del canal Las R7 Gameplays y más ¡Eluis XD! ¡A Yassi! ¡Super City! ¡También a Valenplay 3.0! ¡Ramírez May! ¡Christian Tuber! ¡Nombre! ¡SC172! ¡Sonic! ¡Laura Valdivia! ¡Cookie de YouTube! ¡Nyaki! ¡JK! ¡Jato! ¡Y Ramírez Games! ¡Que son Ramírez Novato! ¡Y también saludazos para Fátima Flores! ¡Lions! ¡312! ¡Villa! ¡Agandri! ¡El Gato Noob! ¡Gisus! ¡Único Ramírez! ¡Marta Díaz! ¡Gabriel! ¡Javier Valenzuela! ¡Shiro! ¡Teloki! ¡Deban! ¡El Panahawai! ¡Edu! ¡Y Andestamble Guys! ¡El Pequita! ¡Víctor Ezequiel! ¡Villegas! ¡Yair Del Ángel! ¡Gus Gamer! ¡Hernán! ¡Goku Gamer! ¡Y Santi Juega! ¡Por ser Ramírez Pro! ¡Gracias! Espero que hayan disfrutado de este video y recuerden que esto es ¡Ramírez Games! ¡Hasta la próxima!